Velo 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 Ven, ven, ven ladrón suelo, ven Espero ven y ven y ven a robarme a mí Espero ven, 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 ven ladrón suelo, ven Espero ven y ven y ven a robarme a mí Está completo, está satisfecho, te sientes bien En la actualidad estarán de acuerdo ustedes en que ya no podemos hablar de sí ¡Suscríbete al canal! Te conozco que sin vida vivo, sin ti me muero ¡Suscríbete al canal! 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 Roger Castillejos nos va a sorprender con una bebida exótica para iniciar con actitud En la música tenemos a Roger Rodríguez, además de lo mejor del espectáculo y lo más sobresaliente de las redes ¡Comenzamos! Esta tarde me he perdido y me encontré Creía que sabía, creía que, creía que, creía que estaba metido hasta la sien ¡Vaya qué camino tuve que escoger! Creyendo voy corriendo, resguardándome del tiempo Y ahora no me exijo tanto, y quiero solo estar cantando Pasé de largo por los campos, llenos de agujeros Que detienen los viajeros Paro el auto, estoy tendido y puedo ver Que lo que yo había querido era y es Más que un simple espejismo, nada pues Creyendo voy corriendo, liberándome del tiempo Y ahora no me exijo tanto, y quiero solo estar cantando Pasé de largo por los campos, llenos de agujeros Que detienen los viajeros Oh, oh 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 Excelente día martesito Le doy con esa fede ya Vaya Ya de regreso Sí los tenía Estábamos Medios abandonados Pero ya de regreso Ya anduve por México Y eso Ya en el hermoso estado de Veracruz Así que con Tuti Con Tuti Con Tuti la banda Exactamente Oigan pues Excelente día para toda la gente Que nos está viendo Hoy tenemos un programazo Que no se lo pueden perder Vamos a tener espectáculos Vamos a hacer una Comparación Acerca Ya ves que Thalía Y Polina Rubio Han sacado Pues siempre materiales Como muy a la par Y andan como en una rivalidad Entonces les tenemos Todo así Los dos materiales nuevos Que sacaron Los dos videos Para que usted nos diga Cuál le gusta más Y les voy a decir Cuántos millones de visitas Hay de diferencia Entre uno y otro Espectacular Espectacular Además ahorita Irre con el horóscopo Exactamente Oye vamos a hablar Del bullying Hoy hablamos del bullying Ale Yáñez Va a venirnos a hablar El por qué se genera el bullying Señor usted era bulliosa O en su casa le hicieron bullying O usted hacía bullying Cuéntenos Cuéntenos su historia Y nosotros acá La compartimos Y que Alejandra nos diga Por qué se genera el bullying En las escuelas Exactamente así es Este tema que tanto se ha hablado En estos últimos tiempos Como que está de moda Hace un tiempo hasta ahora El tema del bullying Exactamente Y por supuesto Roger Rodríguez En la música del día de hoy Que nos viene Pues a presentar Lo que es su material Material inédito Para que más de ratito Platicaremos con él Y ya nos contará Acerca de todo Lo que anda haciendo Entre muchas otras cosas Que vamos a tener Hoy vamos a tomar la parte Hoy vamos a tomar la parte Ayer fui a visitar A Rosher A Rosher Hoy sería de los Rosher Hoy sería de los Rosher Ayer fui a visitarlo Y este Bueno Pero me dijo Mañana es una sorpresa Lo que les voy a llevar Entonces estamos esperando A ver qué es lo que nos va A traer Y bueno La pregunta del día de hoy Que te voy a hacer a ti Y la voy a hacer a toda la gente Que está en casita ¿Cuál es la cualidad O qué cualidad Debe de tener Un hombre O una mujer Para que sea su pareja ¿Qué cualidad Buscas tú en tu pareja? Qué buen tema Este Bueno digo Creo que No sé si uno Cuando está buscando pareja O cuando conoce a alguien Está fijándose A ver si tiene tal cualidad Tiene tal otra Creo que nace como medio natural Supongo Pero creo que a ti te gusta Pás o menos Y yo creo que tiene que ser Sencilla Sencilla en cuanto a A forma de ser Que no sea Sencilla Sincera Compañera Compañera Equipo Eso es muy fundamental Creo que esas son las tres Para mí ¿Cuálidades? Para mí ¿Acasá y a ti Qué cualidad Te gusta? Yo quiero decir A ver Casay ¿Qué? A ver mirá para allá Casiso Casay tiene este vino Con un A ver si no sé Si lo podés tomar ahí ¿Qué se hizo? Miguel No sé qué pasó hoy Pero Viene Casay ¿Qué se hizo Casay? ¿Vino Casay? Ay me dio un beso ¿Tú solito? ¿Qué de? Pues en la entrada Más está Pepe Trueno ¿Quién es la entrada? ¿Quién es la entrada? A ver cómo Está raro ese asunto Está raro ese asunto Casay ¿Qué? Una amiga que iba pasando Ah mira tú Ah mira Mira Casay viejo tigre Venga Levantándose a la vecina De canal ¿Qué cualidad Casay debe de tener Una mujer para que Ya tu pareja Cuéntanos Bueno en lo que Casay piensa Tiempo es oro Casay por Dios Cuéntanos Bueno vamos a saludar a la gente ¿No? Que nos está Eli Martínez Dice que qué bueno que regresaste Saludos a Eli Y saludos para mí Gracias Eli Un besote muy grande Este Víctor Manuel Pero Autohumada Dice que buen día Chicos Muchas gracias Víctor Manuel Y este Y vamos a preguntarles ¿No? Cuál es Y toda la gente que se está conectando ahorita ¿Cuál es? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un autobús Próximamente Ya están rotulando A ver Así va a quedar ¡Ajijuela! ¡No hombre! ¡Opa! No, 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 no A ver A ver A ver A quién se la Mira nomás Lo que se viene Dice de Mayo Tiene un autobús como estos Exactamente Mira nomás Yo tampoco cobro 10 mil pesos por toque Ah no Ojalá Si cobran a eso Tendrías dos autobuses Tendríamos uno cada uno No Armando ¿Verdad? Tendríamos uno cada uno Pero bueno Pero bueno Vamos a comenzar con esto Elit Martínez se fue a las calles A preguntarle a la gente ¿Cuál es la cualidad que buscan En una mujer o en un hombre Dependiendo La persona a la que le pregunto Para que sea su pareja ¿Tú qué crees que hayan contestado? Ah no sé Pero me causa Me causa mucha intriga Vamos a ver Qué nos tiene Elit Martínez Hola que tal amigos En esta ocasión Les preguntamos a las personas Qué cualidad les gustaría De un hombre O de una mujer Vamos a ver Qué nos respondieron ¿Cuál es la cualidad Que más te gusta De un hombre? Su personalidad ¿Por qué? Porque es lo que más Atrae a una persona Es lo que más se atrae a ti ¿Cuál es la cualidad Que más te gusta De una mujer? Su confianza Y su forma de ser ¿Por qué? Porque siento que es una parte Importante de ellas Y lo que demuestran Amiga ¿Cuál es la cualidad Que más te agrada De un hombre? Que sea inteligente Y caballeroso ¿Por qué? ¿Qué piensas? ¿Qué avance de eso? Porque creo que hoy en día Ya esas cualidades Se van perdiendo Y se enfocan más bien En lo físico Algo que para mí Pues no es Mucho más importante Yo creo que lo que más importa Es lo que traen en el cerebro Sí, y en el corazón Esas son las cualidades Que a mí más Me agrada de un hombre Que sea detallista Caballeroso Inteligente Amigo ¿Cuál es la cualidad Que más te agrada De una mujer? Más que nada Su personalidad Como mujer Que sea afeminada Que sea afeminada Que sea afeminada Tenga una mirada alegre Y de sentimientos puros ¿Cuál es la cualidad Que más te agrada De un hombre? Que sea divertido Y que me haga reír ¿Tú amiga? Pues a mí me gusta Que sea inteligente Sí ¿Tú amiga? ¿Por qué? Que sea sencillo Y que tenga Este Como la confianza De decirme cualquier cosa Amiga ¿Cuál es la cualidad Que más te agrada De un hombre? Su forma de ser Y cómo nos traten Bueno amigos ¿Qué les pareció La encuesta del día de hoy? ¿Verdad que estuvo padrísima? Los espero para la siguiente Con más encuestas En la cámara Casa y Canan Reportando para ustedes Elid Martínez Hasta la próxima Miren qué bonita visa Ahí del malecón A todo lo que daba Oye ¿Cómo ves? La mayoría de las mujeres Quieren Que no les importa el físico Que quieren que sean Detallistas Que sean este Buena onda con ellas Que las traten bien Nada más Que no las saquen a cenar ¿Dónde hay de esas? Que no las saquen a cenar Que no gasten dinero Que eso es lo que menos importa En los ranchos ¿Tú crees? Que la querías feminada Nunca la entendí Yo creo que las mujeres Dicen eso Y porque como que Los primeros meses ¿No? Las primeras O como la primera parte De una relación Como que es un poco así ¿No? De ay no sé qué Y sí Que sea atento Después ya como que Entra como en una segunda etapa Ya con eso tampoco tanto No alcanza Entonces este Hay que Hay que forzarse un poquito más Este Casay dice que es muy detallista Él es muy detallista ¿En serio Casay? ¿Qué es lo que ¿Cuáles son tus detalles? Ah se me echa Llevar un chocolate Un chicle Chocolates Chicles Chocolates y chicles Ayer que le llevé Un chicle Una dulce Que me regaló aquí Mi compañero O sea Chécate Que queda bien Con sombrero aquello Ahí le regalan el dulce Y él va y lo regala A su esposa No Muy buena Casay Sí Él es el dulce Y mi esposa Ah bueno ya No tiene No tiene No tiene caries Tu esposa No Tanto chicle No No Que le valga Oigan Queremos presentar A nuestro tercer conductor Si lo pueden acá Este por favor Este miren Acá está Saluda Saluda mijo Hola mijo ¿Cómo están? Muy bien Nuestro tercer conductor Aquí que nos va a estar apoyando Ya ya Basta Basta Oigan Y que después Y vamos con todo lo Que ayer son muy buenos Lo de la selección Que hay ahí Un chismecito De la selección de fútbol Ah y tengo Bueno Este Bueno Miguel Peña ¿Va a entrar Miguel Peña hoy? Claro Hoy si le vamos a dar chance Ah perfecto Si ayer entró Es que no Espérate El que no ha venido es él Porque Miguel entra todos los días No Bueno No sabía Este Bueno Miguel Peña va a traer chisme Pero además yo tengo una primicia Tengo la formación de la selección de México Para este Para este mundial Que le acaban de dar Así que se la voy a pasar ahora A la gente en control Para que la ponga ahí en pantalla Venga Venga Miguel Momento de recibir al astro de los deportes Al número uno Señoras y señores El señor Miguel Peña ¿Cómo estamos? Buenos días Extrañaba a Fede por aquí Yo también Miguel Charlar con alguien así de fútbol De decir Uruguay México O sea ¿Qué crees que yo no soy de fútbol? No 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 Es que comparamos las dos elecciones Bueno a ver A ver dime Aparte le estamos apuntando Porque parece que al final Vamos a ir a Rusia los dos No van a mandar No ya dijo este Conocimiento de todo Hay que intercambiar Creo que si abren una de las papas Le sale el bolito de avión Esperemos tener esa suerte Esperemos tener esa suerte Platícanos Miguel Que hay un chismesazo Con lo de la selección Chismesazo Y es que Les comento que los seleccionados Se van de fiesta Bueno Eso ya es normal En casi todas las selecciones del mundo Pero Cuando estás a días de disputar un mundial Eso sí es Lo más agravante de esta situación Y es que Varios seleccionados Entre ellos Guillermo Ochoa Marco Fabián Los hermanos Dos Santos Carlos Salcedo Se fueron de fiesta Un día antes De viajar a Dinamarca Para su último juego De cara al Mundial de Rusia Dos mil dieciocho Y entre ellos Dicen que contrataron Alrededor de treinta Scores Que estuvieron ahí Veinticuatro horas Dentro de una habitación De un hotel Alrededor de veinticuatro horas Y estuvieron hablando De fútbol Seguramente Lo más agravante Es que muchos de los jugadores Están ya están casados Tienen esposa Y bueno Se está armando este Este Conflicto Porque dice La federación se deslinda De lo que hagan sus jugadores Ya que era un día libre Y no estaban en concentración Pero estás de acuerdo Que estás en un Mundial De días previos Habías jugado un partido amistoso En tu despedida En tu país Y que después Antes de viajar a Dinamarca Hagas una fiesta No sé con qué motivo Con qué finalidad Es simplemente De llamar la atención Para varios seleccionados Que incluso son referentes Y tienen que dar Una buena impresión Para también A los futuros generaciones Que están por venir Dentro del fútbol Oye Pero no se supone Que Bueno Según tenía yo entendido Antes Cuando estabas Aunque no estuvieras En concentración Por si ya estabas Dentro de un Preliminar Este importante O de un partido Rumbo a un Mundial Como ahorita Estaba estrictamente Prohibido Que hubiera alcohol Que hubiera mujeres Que hubiera Ese tipo de fiestas Y había sanciones Fuertes A quien A quien lo Digo Eso yo me quedé Que era hace unos años No sé ahorita Si ya cambiaron las cosas Ahorita sigue igual Sin embargo Como hay cierto Hermetismo Dentro de lo que van a Comunicar los medios De comunicación La federación Se deslinda Dicen Era su día libre Nosotros no estábamos En concentración Así que los jugadores Pueden hacer lo que quieran Pero como bien dices Armando Estamos en la antesala De un Mundial Donde tienes que estar Concentrado Porque vas a enfrentar Alemania Y otros países Muy poderosos Y no te puedes ir De fiestas Días previos Más cuando estás A punto de viajar A Europa Disputar un partido Como Y en una semana O sea Estuvieras a un mes Pero estás a una semana De disputar El primer partido Contra Perdón Contra Una selección Muy importante O sea No es contra cualquiera Es contra Alemania Es contra Alemania Y dudo que haya Algunas represalias En contra de los jugadores Que se les cachó Por ahí Incluso hubo un jugador Que estaba alrededor De las 30 scores Que todavía no se menciona El nombre Porque va a haber Una investigación Pero si es como que Muy fuerte Porque estás a días De iniciar un mundial Contra Alemania Que incluso Si esto hubiera Ocurrido en Alemania Ten por seguro Que los jugadores Que se hubieran ido De fiestas Estarían ya fuera Del mundial Porque así es como Las federaciones Incluso manejan Su estructura Previo a una competencia Ahora en México Pues hay que ver Que es lo que va a suceder Pero sin embargo Pienso que no va a ocurrir Ninguna sanción Al menos solamente Les llaman la atención Porque se van a deslindar La federación va a decir No estamos en concentración Y los jugadores Bueno pues Era su día libre Pero aparte O sea Aparte Pensá esto Están los tipos Están a una semana De ir al mundial A una semana de Bueno nueve días Creo ¿no? Diez días De jugar contra Alemania Ni siquiera llegaron A Rusia todavía Y ya están haciendo esto Imagínate cuando Están en Rusia Imagínate ahorita En Dinamarca Ya están en Dinamarca Imagínate claro Imagínate donde Lleguen a ganar la Alemania Pero Los otros partidos Ni van Le ganamos a Alemania No quedamos de fiestas Pero eso demuestra Una indisciplina Bastante grande Y no es la primera vez Estábamos comentando Fuera de cámaras Que hace tiempo Se descubrió incluso A uno de los jugadores Con un Con un transexual Así es Muy bien Y también era previo A un mundial Nada más que ahí La diferencia Estaban como a uno O dos meses De Brasil 2014 Increíble Pero todavía Estaban en concentración Ahí sí estaban En concentración Además un México Que a ver Tampoco está sobrado ¿no? O sea Lo demostró En los dos partidos Ambitoso que jugó Se empató Uno a cero Contra Gale Creo que fue Contra Gale sub-21 Contra Gale sub-21 Empataron cero a cero Y le ganaron Uno a cero A Escocia Escocia Que no traía mucho Y claro O sea Entonces Tampoco es que Decía Ah bueno Lo que pasa es que Estamos sobrados Jugamos a mitosos Ganamos 7 a 0 Cada uno Estamos Ah olvídate Vamos a festejar un poco Y después nos ponemos una pila No o sea Tampoco eso Tendría que estar más concentrado Que nunca Y bueno Ni decir Pobrecitos Que se vayan de fiesta Para que se relajen Señores Ese es el evento Más importante Dentro del fútbol Una vez que pase eso Se pueden ir de pachanga De party De fiesta Donde se espere su gana Porque la landa Que van a recibir Les sirve para eso y más ¿No? Para eso y más ¿Estás de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo Así que Los televidentes Que nos están viendo en casita Que nos comenten Qué es lo que piensan Que va a pasar Con esta selección Serán sancionados Si van a jugar al mundial Sin ningún compromiso Pero pienso que Tiene que haber mano dura Más de la selección Ahora también aprovechando Que estamos tocando Un poco este tema De los jugadores ¿Ustedes pensarían Que un jugador Puede sufrir una conmoción Dentro del terreno de juego Y sin embargo Seguir jugando Le hago la pregunta A pesar de que reciben Un golpe Pero quiere seguir jugando ¿Ustedes creen Que estén en óptimas condiciones Para seguir a ese jugador A pesar de que recibió Un golpe en la cabeza? Sí, está conmocionado Aunque muchas veces Bueno Me ha tocado saber De atletas y eso Que sufren conmociones Pero no se dan cuenta Cuán fuerte es Hasta el momento En el que O se desmayan Después de un rato O los revisan Y este Bueno Se hacen un chequeo Y se dan cuenta Que tienen algo fuerte ¿No? Este Sí pueden seguir jugando Pero Las vistas Les fallan O sea Ellos están Y no dicen nada Por seguir en El partido O en el Este Evento Pero sí Sí me ha tocado Saberles Y es que esto Ha salido de la luz Recientemente El día de ayer Fue diagnosticado Que el portero Que jugó la final Con el Liverpool En la Champions League Loris Carius Estuvo conmocionado Tras un golpe Que recibió por parte De Sergio Ramos En la final Alrededor del minuto Cincuenta Posteriormente Tres minutos después Cometió un error Garrafal Al otorgarle un gol A Karim Benzema Y posteriormente Al minuto ochenta y cuatro Al meter mal las manos Se le coló un tiro De Gareth Bell Desde fuera del área Con lo cual Se sentenciaba El tres a uno Y este Y este análisis Lo ofrece Un doctor muy prestigioso En Boston Que dice que Loris Carius Estuvo conmocionado Cierta parte del juego Pero no fue de tan gravedad Que incluso Pudo haber afectado Su vista Está claro Que el golpe Fue aparentemente Sin ninguna Mala intención Del español Sergio Ramos Sin embargo Hay que decir Esa incógnita De que Que hubiera pasado Si Loris Carius Hubiera estado En sus óptimas condiciones Porque también dicen Que esto De primera instancia Afecta la vista Y al afectar la vista Si tienes una mala Visión del balón O sea De donde puedes tirar O como en su debido caso En el tercer gol Que él hace un mal rechazo Del balón Y al final El balón Termina entrando En las redes ¿Qué piensas Fede? Es un fiasco Fiasgo Sí, es un fiasco Tenía el Chelsea Del Real Madrid Por debajo Tuvo el peor partido De su vida Y ahora Y claro O sea Esta amenaza de muerte Tuvo Ahora tiene que buscar Una forma de justificarlo Para poder seguir trabajando Si no No puede trabajar nunca más Porque lo que hizo En la final de la Champions Entonces ahora Encontrás un médico Prestigioso Que te decía Que no Que estabas mal Porque recibiste un golpe O sea ¿Cuántos jugadores de fútbol Se golpean en todos los partidos? Todos los días Muchos Muchos Bueno Pero Digo Vamos a darle Este El de la duda Posiblemente Fue en el momento menos indicado Cuando recibe el golpe Y eso Que también hay otra cosa Cuando está para ti Está para ti Si estaba destinado Que iban a ganar Pues iban a ganar Con golpes Sin golpe Es que esta Ha surgido más Con una controversia Ya que el Real Madrid Es amado Odiado Alrededor del mundo Y es que Si hubiera sucedido Lo contrario Con jugadores madridistas Si hubiera habido Más reclamos Porque el Real Madrid Es un club Si no es el más importante Del mundo Y de haber perdido Esta Champions Hubieran habido Ciertos reclamos Para algunos jugadores Que lesionaron al Cristiano Que le dieron un golpe Al portero Y eso no hubiera tenido Mayor relevancia Esta noticia Que no es que no la tenga Sin embargo Pues ya para qué Dijera el dicho Ya está el resultado Ya se coronó El Real Madrid Y ahora pues hay que Darle la página A la vuelta Y pues hay que Seguir trabajando Por ese portero Que incluso se perdió También ya el Mundial Porque estaba ahí Entre los prospectos A ir como el tercer portero De Alemania En esta justa mundialista Pues entonces Ya bailó Ya bailó Ya bailó Y pues quedó fuera Al final de la convocatoria Pero que ni están bien Siguen bailando Son los tiburones rojos Del Veracruz Y ahora ¿Qué hicieron? Bueno No hicieron Pero siguen teniendo ahí Ciertas deudas Con algunos jugadores Y al existir deudas Está más que claro Que no puedes contratar jugadores De cara para el próximo torneo Y entonces Estamos unos días De que inicia el draft Bueno Ya iniciaron negociaciones Pero hasta el día 6 Se van a hacer oficiales Las transacciones Dentro de la primera división De la liga mexicana Y los tiburones rojos Tienen por ahí Un prospecto Que pueden amarrar Sin embargo Antes tienen que liquidar Las deudas A varios jugadores Entre ellos Es el defensor De 30 años Oscar Ricardo Rojas Actualmente jugador Del Toluca Que vendría a reforzar La saga defensiva Ya que también Guido Milán Entre otros jugadores Necesitan esa ayuda Porque el tiburón Padeció mucho en la defensa Es cierto que tampoco Tienes ataque Pero si no recibes gol Eres más propenso A ganar un encuentro De fútbol Así que el tiburón Sigue en pláticas Oscar Ricardo Rojas Podría ser el primer Fichaje del tiburón Solamente hay cuestiones Que arreglen monetariamente Y también que el jugador Este de acuerdo Así que para hacer oficial Este fichaje De cara al apertura 2018 Le quiero mostrar acá La formación de De México para el Mundial Que ya ahí la pasé Pero no la podemos Mirá Ahí está Si me puede cerrar acá Este Casay Mira pasaron Ahí está es exclusiva Exclusiva de 9 a 11 Ahí está Formación de México Para el Mundial Padre en el arco Nuestro que estás En él De defensa Cielo santificado Sea tú Este en el medio Nombre y amén Estaría este Bueno Esa formación Es para Alemania ¿No? Porque Yo creo Para Uruguay Porque para Uruguay Bueno Si Uruguay me muestra esto Cuando va a enfrentar Egipto Arabia Saudita No tiene nombre Oye Pero yo les tengo Quienes no van Vamos a ver Quienes no van Al Mundial A ver Si Javier Si las subió Si no creo que No las vamos a ver ¿Verdad? A ver Que nos diga Nuestro tercer conductor No, no se pueden No, no se pueden Viaje a Dinamarca Esto debido a que hay jugadores Como Andrés Guardado Y Diego Reyes Que no se han recuperado Al 100% de su elección Entonces En dado caso De que no se recuperen Entra ahí al quite Erick Gutiérrez Para ocupar ese lugar Como jugador número 23 De la selección mexicana En Rusia 2018 Podríamos hacer Una peña Acá En el canal Con toda la gente Del canal Acerca del Mundial ¿No? O sea ¿Una peña Una apuesta O una vaquita? Claro Una apuesta Los pronósticos A ver Los pronósticos Claro Pero de todo O sea Sumando puntaje Quienes son los dos Que pasan de cada grupo Quien se enfrenta con quien Quien gana Acierta el campeón del mundo Ah Sería padre Hacemos un premio A ver si acepta Porque luego El muchacho no quiere ¿Medio marro? Si, si, si ¿Quién? Javier Buona A ver si acepta El muchacho Ah, si Si, si Después no paga Dice Miguel, ¿qué más nos tienes? Por el momento Ha sido todo En este segmento deportivo Hay que estar al pendiente De qué es lo que ocurre Con esta selección mexicana Si va a haber sanciones Dudo que existan sanciones Pero pues a ver Qué ocurre con los federativos También Que tienen que dar la cara Por los seleccionados Perfecto Pues yo siento que sí Debería haber sanciones Obviamente no para ahorita Para el mundial Porque pues Cojear O quedarte cojo De algún integrante Estaría mal Pero Posterior al mundial Sí debería haber sanciones Porque entonces No están tomando en serio Lo que es tu chamba Yo te dije que apostáramos Con Madrid Ah, sí, con Madrid ¿Cómo vas a ir con el Madrid Cuando con Madrid juega Con 12 jugadores Con el árbitro Y también ahora Lesionando jugadores No, ¿cómo crees? No, no, no Así no se puede Si no se puede Mira, apostamos en México Alemania Voy con Alemania Y esta semana Esta semana Tenemos Bueno, ojo Porque Alemania Perdió también Lleva 5 juegos Sin ganar 5 partidos Sin ganar Alemania Tremendo Bueno, esta semana Se viene semana de amistosos Esta semana Sí juegan todos Porque la semana pasada Algunas selecciones Jugaron su amistoso previo Pero esta sí Todas Todas las que van al mundial Tienen su partido Despedida Su amistoso ¿Con quién? ¿Uruguay? Uruguay juega contra Ubikistán En el estadio Centenario Es un rival A modo para enfrentar a Arabia Para conocer el juego Sí, es para despedirse Además, ¿no? O sea, es para que Para que se llene el estadio Y se vaya Si ponen un partido Contra Francia Imagínate si perdés Te vas perdiendo Te querés matar Entonces, bueno Es un partido este Que obviamente ponen Como modo de De practicar De probar a todos los jugadores De, obviamente Porque ahora también Jugamos contra Arabia Y contra Contra Egipto Que más o menos Tienen como la misma Y bueno Para despedirse Ok Miguel, ¿algo más? Por el momento ha sido todo Gracias por permitirme Estar aquí una vez más Acompañándolos En este segmento deportivo Oye, muchísimas gracias Y vamos a un corte comercial Pero con esta información Muy importante Para tu salud Y la de toda tu familia Ahorrar a veces Parece difícil Pero puede hacerse Si se tiene un plan Muchas personas No tienen un plan De ahorro formal Y sin uno Las posibilidades De ahorrar suficiente dinero Para cumplir Las metas financieras A largo plazo O lograr la seguridad financiera Son muy pocas Te damos unas recomendaciones Lleva contigo La menor cantidad posible De dinero No lleves mucho efectivo Tampoco tu tarjeta De débito O crédito Ahorra antes de gastar Gasta tu dinero En cosas importantes Dale un valor al dinero Mantén enfocado En lo que quieres Y necesitas A la altura De sus necesidades clínicas Gabinete de diagnóstico Covadonga Veracruz Pensando en su salud Bienestar Y en su tranquilidad Ponemos a su disposición Laboratorios Personal capacitado Y equipo médico De alta tecnología Ofrecemos Consulta general Y atención a empresas Electroencefalogramas Ultrasonidos Análisis clínicos Exámenes precisos De urología Y audiología Gabinete de diagnóstico Covadonga Veracruz Siempre pendientes De su salud Con diagnósticos Rápidos y precisos Avenida Flores Magón Esquina Pérez Abascal Veracruz Veracruz Hola que tal Soy Araceli Baisabal Y me da muchísimo gusto Saludarles el día de hoy Les recuerdo que nos vamos a estar viendo De lunes a viernes De 2 a 3 de la tarde Le tendremos información local Nacional e internacional Lo más importante para que esté usted Muy bien informado De 2 a 3 de la tarde Por abacom.tv Y araceli Baisabal.tv Los espero No me falle No me falle Hola muy buenas tardes Yo soy Minerva Cobos Las y los invito Para que todos los martes Nos vean y nos escuchen Por este canal En su programa observatorio Hecho para ustedes No nos falle Bueno pues ya estamos de regreso Oigan Sigan compartiendo el programa Síganos enviando sus preguntas ¿Qué se les antoja hacer el día de hoy? Ustedes escríbanos Aquí tenemos a Margarita Fuster Dice que buen día Alba Carro Saludos para Fede Mi hijo de corazón Alvita De Uruguay Un beso muy grande Alvita Mi mamá postiza Ok Saludos a Francisco Gerardo Zurita Villa Buen día amigos Buen día Francisco Gerardo Zurita A Joe Aher Dice buenos días Ángel Charmín Hernández Charmín querido Amigo tuyo Saludos grande querido Sí oye Y Dice Dulce Que sí se puede O sea Se refiere a la contusión Que sí se puede Seguir jugando con la contusión Que sí se puede Obviamente lo que estamos platicando Nada más que no se quería Salir del juego Por eso les fue como les fue Por no salirse Oigan Ya ves que al principio del programa Te comentaba Ya viste los videos De las nuevas canciones De Thalía Y de Paulina Rubio No los vi No O sea sí Sí los conozco Pero no No me senté a apreciar El video Ok Yo porque Mi amiga Thalía Me sigue en Instagram A mí No yo a ella Y entonces Pues ahí me eché el chisme De cuando estaba La cuenta regresiva Para sacar el video Pauli me Pauli me escribió Y me puso Te grabé algo nuevo Fíjate a ver qué te parece Quiero que me digas tu punto de vista Antes de sacarlo al aire Al aire Digamos al pub Para el público en general Este Y no tuve tiempo Estuve Estaba bastante complicado Con muchas comidas Muy mal Si esa amiga Tú ya debes de apoyarla No ya hablé con Pauli Y ya le dije Disculpame Este Para el próximo Este En compensación Vamos a grabar Le voy a permitir Grabar un feed conmigo Aquí nuestro tercer conductor Vamos a ponerlos juntos Y bueno Les tengo aquí los datos Chequense nada más Vamos a ver primero El video de Thalia Vamos a ver ese fragmento Del video de Thalia Que se llama Bueno Ese es el video de Thalia Ahora vamos a ver El de Paulina Rubio ¿Cómo ven? Bueno Ahí les va Los dos videos Son similares Muy iguales En el sentido De que una está en un antro Y está Después en la cama Con el novio Que le está reclamando Pero bueno Thalia está en su cama Y el novio está aparte ¿No? Y la otra Paulina Rubio Pues están igual Es como un lounge Es más este No tanto como un antro Es como una fiestecita Acá lounge Más coquetona Y hay unas Cuestiones medias Eróticas Con la harina Si Se había metido harina Hasta O talco O talco Lo que sea Bueno Ahí les van Los datos Paulina sacó el video El 25 de mayo El feed que hizo Es con Chino Con Chino Exactamente No con Nacho Perdón Con Nacho Exactamente Y este Llevan Se llama Loquita Y llevan Un millón Nuevecientos setenta y seis mil Cientos setenta y seis Vistas Hasta el día de ayer Que fue cuando Cuando estuve haciendo Casi dos misiones ¿Eh? Casi dos misiones Talía sacó su video El primero de junio Cinco Seis días después Que el de Paulina Este El feed Lo hace con Nati Natasha Se llama No me acuerdo Y hasta el día de ayer Llevaba siete millones Ochenta y un mil Setecientos Cincuenta O sea Que le está ganando Por seis Casi seis millones De reproducciones De reproducciones A Paulina Rubio Y Paulina Lo sacó Seis días antes Entonces ¿Qué significa eso? Que es mejor la mercadotecnia Que trae Talía Trae mejor gente Este Trae más fans Talía El feed que hizo Tal vez también Este La ayudó más Que a A Paulina O qué será Pero esa competencia No está tan pareja Que digamos En este momento No Este Yo creo que Talía Como más conocida ¿No? Que Paulina O por lo menos Digo Tal vez no dentro de México Capaz que dentro de México También era la par Pero Como que en el exterior Me parece que Más conocida Talía Que Paulina Fue internacional Antes que Talía En Iberoamérica Era más Internacional En otros lados Talía ya fue En Estados Unidos Porque se casó Con un famoso Productor De 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 discos ¿No? Yo siento que Talía Está vista como más pro No sé Porque capaz Que es mi percepción Pero Siento como que Talía Está vista Como mucho más pro Que Paulina Como que Paulina Es una cantante Que así se llevó a conocer Y lo que sea Pero como que Ah bueno Creo que Talía Está vista como más Como más cantante Es más cantante Eso sí Si las puedes A cantar en vivo Sí Sí Definitivamente Talía Tiene como Sí Sí Como sí Pero bueno Pues este Pues los fans de Paulina Pues no No se No se Estanquen No hay que darle Reproducciones Y es poquito aparte Un millón Un millón Dos millones de reproducciones Para Para seis días Sí Para un artista como Paulina Es poco Sí Digo Talía Este Del primero de junio En tres días Pues ya llevaba Casi los ocho millones Claro Está dentro del promedio De lo que están teniendo Las artistas internacionales hoy Pero Paulina Me extraña Está como Capaz que no le dio publicidad Te diré algo Yo De Paulina No había escuchado De que fuera a sacar Nuevo disco Ni nueva canción Ni nada Talía Si estuvo Estuvo haciendo un marketing Desde hace como dos meses Tres meses ya Que se pintaba el cabello De rosa Y que si vamos a hacer esto O sea Venía haciendo como Un marketing previo Para que todo el mundo Estuviera Este Pendiente Pero pues quién sabe Pues ahí está esto Y bueno Tenemos también Este Te voy a enseñar Te voy a enseñar algo Y este Y espero que lo podamos Escuchar acá Has visto cuando Tienes mascotas Bueno Tenías mascotas ¿No? Ok Has visto que de momento Las mascotas Son medias ¿Cómo decirte? Como si fueran niños Actúan como niños Entonces Has visto Que alguna mascota Te empiece A hacer este Cariñitos y todo O te empiezas a hacer caso Cuando ya Este Escuchas la Escuchan una canción Y se pone a cantar contigo ¿No? No No Es encantado Vamos a ver Este insert del perrito Cantando Pero ese ¿Ese no es ese perrito Ese no era Ese era el perrito Yucateco Este Bueno Ese perrito Yucateco Ahí les va Este perrito Yucateco Este Pues se sube a la maca Y empieza A Este Vamos a volverlo a ver ¿No? Ya de una vez Se sube a la maca Y empieza Este A A mecerse Vamos a ver El perrito Yucateco Porfa Este Podemos Voy a poner la imagen Mis estimados Este Gente de producción Ok Ok Mira nada más Se sube a la maca Se acuesta Y empieza Si empieza Él a Darle Bueno Pero tenemos El inserto Del perrito Que canta Si lo tenemos Ahí Yo estoy segurísimo El perrito Que canta So Maya Is mad at me Because I put Some flea spray On her Maya Maya Don't look at me So I try to sing Her favorite song The sun Will come out Tomorrow Bet your bottom Dollar That's tomorrow She can't resist The song But she won't Look at me Maya Tomorrow Tomorrow Oh Are you gonna Forgive me Are you gonna Look at me I love you Come on Maya The Sun Will come out I do Tomorrow Thank you For looking at me Finally Maya I love you How do you see? It's a Aurora Aurora How do you see? Oh How do you see? Besides You look like A person A person A person A person Yes 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 But she says That song Can't resist Asistir Entonces Le empezaba a cantar Yo Está muy padre Yo siempre he dicho Los perritos Son de repetición Y llegan a ser Cosas que Ven que los Pues sus dueños Realizan normalmente Más adelante Vamos a tener más videitos Oigan Mientras tanto Vamos a resumen de noticias Para ver lo más importante De lo Que va a acontecer De lo acontecido Y de lo que vamos a poder ver En punto de las dos de la tarde Con la licenciada Araceli Baisabal Estas y otras noticias Nos puede encontrar En punto de las dos de la tarde En el noticiero Con la licenciada Araceli Baisabal Un saldo De trece personas Fallecidas Ha dejado hasta el momento La ola de calor Que impacta El territorio nacional Con temperaturas De treinta y cinco Hasta cincuenta grados Centígrados En los últimos días De acuerdo con Datos oficiales La Secretaría de Economía Dio a conocer El listado De productos estadounidenses A los que se le aplicarán Celes Entre ellos La carne de cerdo Esto como respuesta A las medidas impositivas De la administración De Donald Trump Al acero Y aluminio En México El primer tribunal Colegiado de Tamaulipas Ordenó abrir cuarteles Y la creación De la Comisión De la Verdad Para los hechos Ocurridos El 26 de septiembre De 2014 En que desaparecieron 43 normalistas De Ayuchinapa En México Se vendió Gasolina Magna El Premio en el 29.7 Y 19% Respectivamente Más caras Que en Estados Unidos En el mes de abril Según datos De la Comisión Reguladora de Energía De México Y la Administración De Información De Energía Estadounidense Mariano Rayoy Expresidente español Abandonará La presidencia Del Partido Popular Tras perder el mandato Mediante una moción De censura En el Congreso De los Diputados Estoy en la ciudad Acabo de llegar Es hora de tomar Es hora de tomar Me un vino Y meditar Trataba de arremar Así en medio Estaba tan confuso De aquello Y hoy estoy parado En medio De este caos Perfecto Nunca ocupe Imaginar La verdad De qué podría pasarnos Si amas Lo que vas a hacer Está bien Sigue fijo Hacia adelante No vayas A otra parte Que no sea Tu ilusión Y si La verdad A veces Miente Al diablo Con la gente Mañana Sonreirás Vaya fragilidad Me sumo al aceptar La posibilidad La posibilidad De un vino Y meditar Trataba De arremar Así en medio Estaba tan confuso De aquello Y hoy Estoy parado En medio De este caos Perfecto Nunca ocupe Imaginar La verdad De qué podría pasarnos Si amas Lo que vas a hacer Está bien Sigue fijo Hacia adelante No vayas No vayas A otra parte Que no sea Tu ilusión Y si La verdad A veces Miente Al diablo Con la gente Mañana Sonreirás ¡Bravo! Cuarto el aplauso para Roger Con esa música bastante padre ¿Qué género es? Pues yo lo llamo rock en español Tintes de folk No sé Tiene Pero tienes una fusión Porque no es como Rock como tal como que explorando sonidos para encontrar como la identidad de la música de Roger Rodríguez muy chido me late dentro de sus parámetros de diferencia se me figura lo que hace Palomar obviamente Palomar hace otro tipo de cosas pero la cadencia así rica que trae está muy chido a mi me suena a los temas así a las canciones tranqui de Cerati y como me llevo por ese lado me llevo por ahí María Julia Ruiz bienvenida aquí al programa un gustazo como siempre tenerte aquí gracias por la invitación no al contrario y nos vienes hablar de un evento que tiene María Julia es presidenta de la asociación Creciendo AC que apoya todo lo que son estos trastornos de familia que de momento hay separaciones hay cosas que no van bien dentro de la familia y pues ustedes los apoyan para ir ajustando cosas para ir encaminando para ir dando alternativas exactamente si precisamente Creciendo somos una asociación civil que el objeto social principal es organizar eventos de corte de salud y educacional y en esta ocasión dadas las alternativas y las situaciones en las que estamos hoy en día viviendo situaciones de enfermedades constantes y dolores diversos estamos organizando una conferencia precisamente para el día 22 de este mes aquí en el Museo de la Ciudad a partir de las 5 de la tarde con un grandísimo tema muy 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 interesante que es de bio neuroemocional o sea de la enfermedad a la salud ¿por qué? porque hoy tenemos muchos pensamientos tan negativos de dolor de carencias de limitaciones y sobre todo que eso nos va son las creencias que venimos arrastrando desde pequeños ¿sí? todas estas creencias que pensamos que como por ejemplo ese rato lo venía platicando con un compañero decía si mi mamá tuvo diabetes mi hermana tiene diabetes mi mamá terminó muy mal entonces yo ya tengo diabetes ¿cómo me voy a poner? ¿sí? ¿yo voy a terminar tan mal como ellos? digo no esa es tu creencia ese es un pensamiento totalmente negativo si tú eliges desde el día de hoy hacer diferente y cambiar tus pensamientos por supuesto que esta teoría que ya tienes la vas a desechar completamente porque la bio neuroemoción va de la precisamente de las emociones los sentimientos las situaciones físicas ¿sí? y entonces es empezar a hacer el cambio a abrir la conciencia a de nosotros mismos a todos los cambios positivos que debemos de tener es como reprogramarte ¿no? cambiarte el chip y decir este porque si es cierto hay mucha gente que después dice este fulanito que era de mi familia tuvo cáncer y como tuvo cáncer yo estoy propenso a cáncer entonces yo posiblemente y entonces eso atrae a que tu a que tu organismo diga pues estoy propenso a cáncer y voy a tener cáncer y terminas teniendo cáncer efectivamente porque es el pensamiento totalmente un pensamiento negativo del decir si yo lo tengo bueno empezamos a traer todo esto y lo empezamos a llevar ese síntoma lo empezamos a generar en nuestro organismo y ¿qué creen? pues lo hacemos realidad y terminamos mal y entonces decir ah ya ves lo sabía si yo sabía que así como iniciaron todos ellos y terminaron así tenía que terminar yo pues fíjese que no deben darse la oportunidad de conocer que la sintomatología debemos de cambiarla que al final de cuentas los pensamientos y los síntomas o la enfermedad van de la mano yo elijo que sí y que no quiero para mí María Julia ¿cómo se logra esto? porque hay gente que lo tiene muy arraigado me imagino de toda su vida gente que ya es grande y que lleva así años y años o sea creo que todos conocemos a alguien la típica persona que hay que siempre tiene algo que siempre le va a pasar algo que siempre no es que mi madre ¿cómo se cambia algo así tan arraigado de tantos años? fíjate que tienes mucha razón en este aspecto en decir y bueno ¿y cómo? o sea mis abuelos a estas alturas ¿qué me van a creer? no van a querer cambiar van a decir no ¿cómo crees? si así son las cosas estas son mis creencias y ellos las están haciendo realidad entonces les invitamos a todas las personas que quieran cambiar estos conceptos estos parámetros de conducta de romper todos estos viejos patrones de conducta a la gente joven por supuesto joven como ustedes de decir bueno si mis abuelos no quieren si mis padres no quieren voy a asistir yo a este evento para ayudarles a generar estos cambios de conducta en ellos solamente eso porque definitivamente las personas ya adultas es más ni siquiera quieren acudir al psicólogo pensando no ¿cómo voy a ir yo? o sea ¿qué me van a decir a mí si toda la vida he sido así y lo he hecho de esta forma siempre he tenido mis dolencias sé que con esta pastilla o con esto se me va a quitar realmente son muy pocas las personas adultas que si acceden a tener estos cambios abrir su conciencia se permiten y créanme que son excelentes resultados oye pues la invitación es hecha dime ¿qué día va a ser? ¿dónde pueden adquirir los boletos? y este pues para que toda la gente esté súper pendiente y vale mucho la pena asistir como bien dices no solamente la gente joven sino también la gente ya adulta y que cambien ese chip de vida así es bueno pues la conferencia se va a realizar este 22 de junio en el museo de la ciudad hay una cuota de recuperación muy accesible a todas las personas ¿sí? se pueden dirigir a los teléfonos 22 91 25 25 68 9 31 92 76 9 34 12 81 donde ya les podemos anotar y por favor acudan realmente es muy importante creo que todos tenemos derecho a cambiar estas viejas creencias que nos vienen arrastrando y cambiar nuestra actitud para tener una excelente calidad de vida exactamente si no en la página de Facebook creciendo con S así es y ahí también vienen los este los datos ¿no? de esta pues de este taller que se va a realizar el día nuevamente 22 de junio en punto de las 5 de la tarde en el museo en el museo de la ciudad los esperamos perfecto María Julia un placer tenerte aquí gracias gracias por venirnos a platicar y que padre que se hagan este tipo de talleres y que padre que la gente asistiera porque siempre podemos mejorar siempre podemos cambiar pero si no lo podemos hacer solos hay alguien más que nos puede ayudar a hacerlo y no hay nada de malo en eso ¿no? yo siempre he dicho para mucha gente como que es algo malo ¿no? como que ah no como voy a ir como voy a pedir ayuda a alguien como vergonzoso para alguna persona este no tiene nada de malo mucha gente perdón mucha gente después dice es que para que voy a decir no voy a ir psicólogo porque no estoy loco no el psicólogo no significa que estés loco significa que es alguien que te va a ayudar a encaminar ciertas cosas que tal vez tú no puedes por X razón todos como bien dices necesitamos ayuda de alguien y que mejor de alguien que sea un especialista que nos ayude a encaminarnos bien así es así es que los esperamos den un paso gigantesco a la apertura de su conciencia y lograrán cambios excelentes para ustedes perfecto María Julia muchísimas gracias como siempre bienvenida nuevamente te esperamos la próxima para ver si hablamos de algún temita padre perfecto ahí nos ponemos bien de acuerdo claro que sí con gusto estoy con ustedes te late si nos vamos a corte exactamente un cortecito comercial y volvemos con muchísimo más porque todavía nos queda tenemos tenemos lo de bullying va a estar bueno de todo un poco vamos a un corte y volvemos con mucho más de 9 a 11 y lo que se te antoje todos hemos dado y recibido consejos para curar la cruda desde tomar un par de aspirinas comer bananas consumir alimentos fritos beber mucho café u otras bebidas con cafeína tomar mucha agua etcétera etcétera la mala noticia es que hasta ahora no se ha logrado obtener evidencia científica que confirme la efectividad de estos u otros métodos para combatir el padecimiento de hecho las crudas o resacas han sido muy poco estudiadas porque los científicos prefieren centrarse en el abuso del alcohol para encontrar formas de tratamiento y prevención y hasta ahora la principal conclusión científica es que la única forma de evitarse es no beber del todo o beber con moderación lo único que le queda es esperar a que su organismo metabolice el alcohol ingerido y lo deseche de su cerebro hola que tal soy Araceli Baizabal y me da muchísimo gusto saludarles el día de hoy les recuerdo que nos vamos a estar viendo de lunes a viernes de dos a tres de la tarde les tendremos información local nacional e internacional lo más importante para que esté usted muy bien informado de dos a tres de la tarde por abacom.tv y araceli baizabal.tv los espero no me fallo hola muy buenas tardes yo soy Minerva Cobos las y los invito para que todos los martes nos vean y nos escuchen por este canal en su programa observatorio hecho para ustedes no nos falle bueno ya estamos de regreso y bueno seguimos con el deporte porque qué padre es hacer deporte qué padre que en Veracruz este se esté alimentando pues mucho más deporte no solamente fútbol no solamente béisbol tenemos el rugby este y para eso tenemos a sus nombres Mariana y a ver platíquenos un poquito acerca de este evento que se va a llevar a cabo ok este evento se va a llevar a cabo el día 9 va a ser el en el Hugo Sánchez es un evento donde van a participar chicos de cada categoría 17 chicos de equipos mayores que ya es como edad libre vienen de Wallabies Titanes RX que es de Jalapa Black Dogs vienen unos juegan unos chicos del Ilustre que también son de la categoría chica que apenas están aprendiendo el deporte apenas se está impulsando aquí en Veracruz es súper importante también que los niños más pequeños vayan sabiendo qué es el deporte que sepan qué es el rugby porque es un deporte súper padre y que les dejan muchas cosas buenas no tanto física sino emocionalmente y todo es muy bonito este va a ser en categoría varonil y femenil si ambas categorías aparte vienen seleccionados nacionales en femenil y varonil que participan en la selección nacional como si fuera la selección de fútbol la que va mundial así vienen varios chavos que participan con la selección entonces si hay nivel a ver que es una pregunta que estoy de toda la vida de ahora que lo tengo acá me viene bárbaro ¿qué diferencia tiene el rugby con el fútbol americano? ok o sea siempre toda la vida las reglas son diferentes el balón se pasa hacia atrás este cada quien tiene una posición diferente no usamos protecciones no en fútbol americano usan cascos sombreras este protecciones si usan más ajá las sombreras el casco en rugby nada más tenemos la opción de usar un bucal entonces los tacles son así secos y de hecho bueno aquí hay una selección de rugby femenil creo que era la primera que había la estatal la estatal y eso está muy padre ¿no? porque las chavas están haciéndolo súper bien y como bien dices me ha tocado ver este algunas imágenes de sus partidos y si tal cual le traen su esto así como viene ella más o menos este es en short ¿verdad? y o sea no traen como mayor recubrimiento y las tacleadas no le aguantarías una tacleada a ninguna de ellas neta son está padre y qué chido que estén haciendo esto y qué chido que se hayan ganado sigue cacareando mi hija digo que es padre se ganaron así chau ¿qué fue? el nacional juvenil sí fue olimpiada nacional qué bueno qué bueno felicitaciones ¿cómo te o sea porque de verdad te veo ¿cómo te nace esto de por en qué momento de tu vida decís ah yo voy a hacer jugar ay yo no sabía a mí me encantaba el fútbol me encanta mucho el fútbol yo jugaba fútbol y este entonces cerca de mi casa entrenaban entonces empecé a llegar a los entrenamientos a ver me invitaron y entonces me llamó muchísimo la atención porque siempre he sido muy brusca hasta en fútbol siempre me sacaban amarilla ¿no? por meter mucho cuerpo este y entonces empecé a entrenar rugby y fue la gloria porque yo podía llegar y meter cuerpo podía azotar a la gente y no me decían nada sí y estaba bien sí oye qué padre estaría padre que después este bueno platicáramos y pudiera entrar a toda la a toda la selección sí es para para que nos contaran cada una de sus experiencias pero mucho éxito muchas felicidades por esa medalla qué padre y como bien lo he dicho digo sí está padre que hay que apoyar este el fútbol sí está padre que hay que apoyar los los este deportes ya conocidos o los de mayor afición pero también hay que apoyar el deporte los otros tipos de deportes que no son tal vez tan conocidos o tan apoyados sí ni tan demandados y tan demandados exactamente hay que apoyarlos también porque me están poniendo muy en alto el nombre de Veracruz ahorita la chica femenina de la selección van a ir a un mundial y nadie sabe eso y las chicas están todos metidos con el fútbol oye pues este los comprometo el día de hoy pueden venir mañana o pasado me contestan a ratito con toda la selección y platicamos de eso platicamos de que se van a ir al mundial platicamos de 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 la medalla que se ganaron del oro y este este video si 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 jefe claro el lunes órale velete el lunes y bueno la invitación nuevamente para que toda la gente vaya entonces la cita es el día sábado 9 de junio a las 9 de la mañana en Lugo Sánchez están todos cordialmente invitados es un evento la entrada es libre el evento acaba a las 5 de la tarde y va a haber una fiesta para celebrar este que todos los equipos nos podemos reunir bueno en el rugby eso se llama tercer tiempo es una tradición después que entraste a la cancha y se pegaron todos contra todos van y comen juntos toman juntos para dejar todo si yo te pegué a ti ya después en el tercer tiempo lo olvidamos ya como hermanos es como 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 este decir es parte del juego y lo del juego se cae en el juego y afuera del juego ya nadie está padre y eso se hace en nivel internacional en todos lados lo hacen en el tercer tiempo y a que hora va a ser a las 5 de la tarde 5 de la tarde vamos a ver si podemos mandar a alguien para que se grabe están invitados muchas gracias el tercer tiempo para las chicas cuesta 50 pesos para los varones cuesta 100 porque va porque comen más también va a haber grupos musicales este ¿tú sabes los nombres? eh bueno la banda principal los Greeners y de ahí van más bandas locales también vamos a apoyar a las bandas de aquí del puerto perfecto oye pues la invitación está hecha para este sábado en el Hugo Sánchez a las 5 de la tarde ya lo saben no no a las 9 a las 9 de la mañana así es y pues ya lo saben este mayor información ¿en qué página? está en o en Facebook con Irving Landeros perfecto ok pues muchísimas gracias nos ponemos ahorita de acuerdo entonces para el lunes tenerlos aquí en el estudio y platicar un poquito más este acerca de todo esto y mientras tanto gracias bienvenidos y mientras tanto ¿qué les parece? vamos a ver un poquito acerca de lo que aconteció en el mundo de la farándula con este resumen de espectáculos exactamente dos semanas después de que los duques de Sunsex contrajeron matrimonio Trevor el ex esposo de Meghan Markle le propuso matrimonio a su novia Tracy la ex actriz y Trevor se conocieron en el 2004 siete años después se casaron en Jamaica no obstante dos años después el también actor solicitó el divorcio por diferencias irreconciliables tras las fuertes críticas que recibió el actor por cobrarle mil dólares a sus fans que querían tomarse una foto con él salen a la luz una serie de imágenes en las que Johnny Depp se ve considerablemente demacrado aunque sus seguidores compartieron sus respectivas fotos con mucha alegría en sus redes sociales otros fanáticos no dudaron un segundo en especular que probablemente esté enfermo casi un año después de que el piloto mexicano Sergio Checo Pérez le pidiera matrimonio a su novia Carola Martínez tras convertirse en padres a finales del año pasado por fin llegaron al altar en Guadalajara Jalisco aunque el enlace en oficial fue totalmente privado varios de sus invitados se encargaron de compartir las primeras imágenes de la celebración Nicole Kidman reveló que durante su matrimonio con Tom Cruise vivió dos momentos extremadamente difíciles en la vida de una mujer la actriz reveló en una entrevista estadounidense que a la edad de 23 años y luego cuando se estaba divorciando del actor en el año 2001 sufrió abortos René Pérez mejor conocido como Residente anunció que realiza una gira en Estados Unidos comenzando el 25 de abosto en Miami en estos momentos en Boricua se presenta en su natal Puerto Rico donde recibió un disco de oro por las ventas de su más reciente sencillo Sexo un recuento de los amigos causó la remembranza de algunos usuarios de Instagram quienes al ver una fotografía de este encuentro hicieron comentarios relacionados con la telenovela soñadoras y es que la actriz Araceli Arambola difundió una fotografía en la que aparece al lado de una de sus amigas de la juventud Angélica Vale lo cual emocionó a miles de seguidores el cantante Luis Miguel lució más delgado y sonriente durante un concierto que ofreció en Miami con lo cual sorprendió a sus fans el artista fue recibido con casi dos minutos de aplausos apenas salió al escenario donde no se presentaba desde hace casi dos años y medio tras la cancelación de su anterior gira por problemas de salud Paraba con espectáculos Norma Reina Camacho ¿Con cuál estás hombre? Ah, con aquel yo dije estoy moviendo que no debo oigan que padre fíjate que Luis Miguel volvió a batir récord con los conciertos y agradeciéndole al público pues hay unas imágenes donde sale y está dentro de arriba del carro saludando en esta etapa de Luis Miguel en la que bueno le digo fue un pulmón la serie ¿no? padre Luis Miguel porque estaba bastante desaparecido y ahora que tengo mi bueno que la serie ahora también quedó como medio en stand-by o sea como que no hace como dos capítulos o tres que no pasa nada o sea que seguimos esperando que seguimos con lo mismo o sea los primeros capítulos estábamos todos como enloquecidos y pa mirá no puedo creer lo que le pasó mirá bla bla ahora ya como que estaba como en un stand-by a lo mejor no le ha pasado nada en esa etapa de su vida si sea bueno viste que ya se supo que en este último capítulo no en el anterior que mostró lo de cuando filmó el video de la incondicional y que estuvo una semana en el ejército y todo bueno ya salió el productor de mentiras y de que bueno en realidad nunca estuvo una semana en el ejército que fue ese mismo día que se grabaron todo en un día que eso fue lo máximo que estuvo Luis Miguel en la escuela militar fueron 12 horas el comandante Tello el comandante Tello no existió o sea no fue en serio que fue una fiesta no sé qué armaron todo eso obviamente para la serie y para pues es un poquito de ficción que se le pone porque al final de cuentas ese tipo de bioseries pues hay que ponerles un poquito de ficción un poquito de sal y pimienta como para que la gente se enganche sí pero para dejarlo bien a él o sea me mostraron un capítulo donde veíamos a Luis Miguel que se estaba drogando que estaba tomando que estaba mandándose cualquier cosa y ya con el comandante Tello y no sé qué ya a las dos horas que nos mostraron eso ya volvimos todos a decir ahhh yo había encontrado al comandante Tello a ver si después les muestro la foto es verdad es chiste lo que le había puesto el platico oigan mientras tanto quiero darles una recomendación a todos ustedes que están en casita porque hace rato estaba platicando con Roger Castillejos que ya estábamos más adelantito vamos a tener una bebida preparada una cazuela de marisco ah no ¿cómo se llama? una cazuela jalisciense pero me dijo que se había ido a hacer sus análisis ¿tú ya fuiste a hacerte tu chequeo? sí la verdad no 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 ¿Cazay ya fuiste a hacerte el de la próstata? claro bueno de otra razón lo veo feliz con razón lo veo feliz va toda la semana va quiere estar seguro quiero una segunda opinión quiere estar seguro que está bien bueno ya espérense momento quiero recomendarles a todos ustedes que vayan al centro de diagnóstico integral Covadonga porque ahí van a encontrar médicos preparados y calificados para todos ustedes una atención de primera y por supuesto los mejores precios además si usted dice es que qué murga ir a hacerme la prueba y después pues tengo que ir a mi casa y tengo que regresar por los análisis no se preocupe usted deja su número de teléfono o su correo electrónico y se lo mandan por whatsapp o por correo electrónico los resultados además a su médico también se lo envían entonces usted ya no tiene que estar regresando el médico nada más le hable y dice sabes que estás bien o sabes que vamos con este tratamiento entonces más sencillo imposible ¿verdad? espectacular se encuentra en Santos Pérez Abascal esquina con Flores Magón y bueno ya vamos a tener el hospital el próximo año mi estimado Fede espectacular espectacular ahí en la zona de Dorado tremendo hospital con 50 mil especialidades también manteniendo porque ahora uno dice bueno se viene el tremendo hospital anda a saber lo que me van a cobrar ahora exactamente no van a seguir cobrando lo mismo te cuida Coadonga cuida tu salud cuida tu bolsillo que es lo principal que es lo principal y te tratan bonito espectacular las instalaciones están tremendas es rápido es ágil no tenés que estar yendo y viniendo 400 veces vas una vez sola te atienden rapidísimo de verdad ya he ido dos veces los análisis te lo mandan por mail a vos o a tu médico no tenés que ir a buscarlos tampoco la verdad espectacular y también las recepcionistas están bien guapas ¿sabés que me llama la atención la recepcionista de Coadonga? no están vestidas como recepcionistas de un centro médico están vestidas como Colonda sí están todas iguales uniformadas pero están vestidas como Colonda y eso está bueno y te tratan muy bien te hacen el momento agradable pues ya lo saben centro de diagnóstico integral Coadonga Santos Pérez Abascal Esquina con Flores Magón no lo piense más es la mejor opción para cuidar su salud exactamente y la mejor opción para escuchar música ese es el día de los Roger ese día de los Roger tenemos a a Roger Rodríguez que en ese momento nos va a interpretar ¿cómo se llama tu canción? Enchilado ¿así como que enojado? así como con el calor así como con el calor Roger Rodríguez en el estudio señores fuerte el aplauso eso me encanta a ver la mañana a tu lado y recorrer tu paisaje en un lugar una manera distinta de ver a las estrellas fumando placer pero no te vayas por ahí que estoy enchilado y sediendo de ti amor amor de tu espalda de tu espalda de tu espalda amor y no preguntes y no preguntes nada no preguntes nada no preguntes nada Y si no hay sol, nuestra casa se quema Pero no te vayas por ahí Que estoy enchilado y sediento de ti Amor, encuéntrame debajo de tu falda De tu espalda Amor, tico amor Amárrame las manos a las patas de la cama Y no preguntes nada por si acaso vuelve a sumarse otra duda Amor, tico amor Espectacular Y de Rodríguez a Castillejos Señor Roger, bienvenido ¿Qué tal? Como siempre para darle, para ponerle un poquito de gustito y sabor A la mañanita, a la mañanita del martes Mi micrófono, ahora parezco vendedor de coches de la feria Este, vamos a ver Quien tiene, quien pudiera Ya estás ahí con Diadema, todo Que en cualquier momento Roger Castillejos Productor de 9 a 11 y lo que sea Rayo privatizador aquí De un poquito, de un poquito, viste como va Va remando calladito la boca Bueno, ¿quién lo tiene preparado para hoy? Hoy vamos a preparar una cazuela jalisciense Una cazuela, me decís cazuela y me suena a cazuela de porotos Con carne y no Originalmente pues es una bebida allá de Jalisco Se sirve en una olla de barro Lleva tequila, lleva mucho cítrico Lo que es toronja, naranja, limón Jugo de refresco de toronja, hielo Bueno, vamos a prepararla de una vez Sí, pues ya veo que hoy te viste con una producción tremenda, ¿no? Porque trajiste 400 mil cosas Este es jugo de limón ¿Jugo de limón? ¿Cuánto más o menos? Ahí al gusto Depende de que tan ácido lo quieras Ajá Vas a agregar un poco de jugo de toronja ¿Jugo de toronja? ¿También al gusto, así? Exactamente Un poco de jugo de naranja Digo, vi que vos le pusiste más Después le pusiste más de naranja Después de toronja un poquito menos Y un poquito menos de limón todavía Exactamente, porque son más ácidos Entonces ahorita vamos a agregar tequila Eso tequila, sí Chao Vamos a agregar para que sepa Bastante tequila Bastante tequila lleva, ¿eh? Bastante tequilita lleva, ¿eh? O sea, nada Seis onzas de tequila Hoy se acaba el programa con el primer trago de esto Vamos a agregar fruta ¿Qué es eso? Esto es toronja Toronja Limón Limón Naranja O sea, lo mismo jugo que le pusiste Pero ahora en fruta En fruta En fruta Espectacular Vamos a revolver un poquito Casay dice que se se sabe la boca Y ahora vamos a agregar un poco de refresco de toronja Yo quiero Yo quiero Vení, Armando, vení Teña, ¿eh? Amando huele el teña Podrán ver, es un rico coctel de fruta ¿Por qué no me hiciste eso ayer? No lo pediste ¿Por qué no lo había creído? Vamos a escarchar ¿Qué, qué, 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 esto, qué es? Chamoy Chamoy ¿Qué vendría a ser? Nada, chamoy, o sea Chamoy es chile, es chile con Dulce típico Con dulce y limón y así ¿No? Ahora vamos a Poner unos hielitos Dios bendito Con este calor Y servimos un poco de Nuestra fruta Ay, Diosita linda Yo no quería Pero mandaste a Fer de acá, ¿viste? Pero mandé a Fer de acá Pero ya vine ¿Qué pinta que tiene esto, eh? Se ve muy bueno y muy fresco Aparte se ve lindo, aparte Y muy fresco, ¿no? Para esto si hace calorcito Ahí se va a agarrar una borrachera de alfombra Sí Ya me drogué con alfombra No, ni te cuento Sí, listo Se va a sentir alfombra de la bingo Ala, para mí El que me había regalado nada Salud Salud, señor Salud, señor Salud, no Estaba exquisito Así que es agregar un poquito nada más de color y de dulce ¿Qué es eso de granadina? Un poquito de granadina con... Muy bien, granadina espectacular Y listo Oye, qué rico yo así Bueno Vení Poncha de fruta Así Acá Este, ahí Bueno Este es mío, nadie lo agarre Tengo que ir a entrevista Toma Casay Este es para Casay Ahí está Venga Casay para acá Miguel Peña Mirá cómo estamos Te das cuenta como uno compañero, ¿no? El tocayo Venía a agarrar lo que sea Para hacer como que en la cámara Como que... Sí, ¿sabés? Te han visto tomando por ahí Para el tocayo, Roger En las madrugadas ¿Dónde está el tocayo? Para el tocayo Para Roger Rodríguez también Acá tomamos todo Acá toma uno, tomamos todo, señores Acá toma uno, tomamos todo Porque acá somos compañeros Muy bien Pues ya Señor, salud Salud Muchas felicitaciones Bueno, este ¿Dónde... ¿Dónde te podemos encontrar? La gente que quiera contratarte A ver, yo tengo una fiesta en mi casa Con mis amigos, ponele, ¿no? Y amigos, amigas Vamos a hacer fiesta No sé qué, bla, bla Y digo Quiero contratar a Roger Porque quiero que Que estén haciendo unos traguitos Pin, pin, pin ¿Qué onda? Claro que sí En nuestra página Nuestra red social De Facebook Roger Castillejos Con mucho gusto Somos para servirle Cualquier evento que tengan Este Podemos preparar las bebidas Que más se les antojen Accesibles sobre todo Para que en su evento Tengan las mejores bebidas Y más refrescantes Que hay en Veracruz Como lo acaban de ver Claro, porque aparte Ni siquiera tengo que comprar Los ingredientes Te digo Roger, quiero que tengamos Para tomar Hoy me quiero empedar Claro Yo llego a tu casa Y se acabó Espectacular Y aparte digo Quiero que haya para tomar Tal trago Tal otro Y tal otro ¿Qué onda? Y ningún problema A las 8 estoy ahí Y se termina Espectacular Roger, muchísimas gracias Gracias a ustedes Gracias por acompañarnos Como siempre Voy a emborracharme Tranquilo Por el otro lado del estudio Mientras se está Mientras se está armando El mío ¿Cuál era el mío? Ya lo revolveron Este pero ya Este te lo voy a dejar acá Para que No, no, no Acá no, acá no Allá No, porque queda lindo ahí Tiene que ver con el tema De bullying Este Vamos a la otra parte del estudio Que está armando De la voz Prontísimo Con esta tremenda entrevista Con este tremendo tema Que nos interesa a todos Adelante Armando Muchas gracias Fede Y bueno Me encuentro con la abogada Alejandra Yañez Y me encuentro con la psicóloga Nadia Mora Bienvenidas Gracias Y vamos a hablar acerca De un tema que es Bastante controversial Que ya tiene muchos Este Pues ya como unos Tres, cuatro añitos Que han dado mucho En En voz Y en boga Este Que es el bullying El por qué Le hacen bullying A las personas Y no solamente En las escuelas Ya también en la vida laboral Ya también en las redes sociales O sea Esto ya se ha magnificado De una forma Pues bastante importante ¿Verdad? Sí, pues mira Bienvenidas Gracias Pues mira Como ayer precisamente Platicando comentábamos ¿No? Ante la OCDE Donde México forma parte Junto con otros 35 países Pues sí México ocupa El primer lugar En bullying En bullying escolar Y bueno Yo como mamá Sí me he dado cuenta Me he percatado De hecho Es un tema muy interesante Porque de repente Hay una niña en particular A la que Otro grupito Molestan Y generalmente Pues va cambiando El año escolar Y otra vez Vuelve a ser la misma niña O generalmente Son los mismos niños Y como que hay patrones ¿No? De que la dejan en paz Y de repente Vuelve a comenzar Y yo le decía a nadie Bueno ¿Por qué? ¿Por qué molestan A ciertos niños? No entiendo ¿Por qué ese afán De molestar? Ahora No siempre es la misma niña Pero sí generalmente Es una niña O un niño en particular Y como dice Si esta persona va creciendo Pues a lo mejor Con esa inseguridad Y ese trauma Pues en el trabajo O en otros lugares La siguen molestando Entonces bueno Aquí que la experta Nos diga por qué ¿Verdad? Sí Una pregunta primero Bueno Hay mucha gente Que son Lo que normalmente Se le llama Coloquialmente aquí El castre ¿Qué diferencia hay Entre lo que es El famoso castre A lo que es el bullying Porque pues este Pudiera sonar Que es lo mismo Pero no No, no, no El famoso castre De manera coloquial Es simplemente Como una manera De llevarte sanamente Y sobre todo Cuando la personita Ya tiene la edad La madurez Para llevarse De manera Entre comillas Burlesca Pues cualquier defecto De personalidad Que tú asumes Como que tienes Y entre cuates Te puedes castrar Entre comillas ¿No? Pero que no Pero no es ofensivo No agredes No agredes Porque hay ¿Qué onda gordito? No sé qué Pero sabes que En el momento Que algo pase Tú vas a estar Apoyando el gordito Exactamente Porque no hay No hay intención De ofender Incluso a veces Obvio hay que también Tener cuidado Porque hay personas Susceptibles A lo mejor uno No lo hace Con la intención De molestar O de ofender Pero si hay Susceptibilidad Pero si no lo hay Y nos llevamos así Entre amigos Sobre todo adultos No hay tanto problema El problema es cuando Realmente hay una necesidad De atacar De ofender al otro Sobre todo En la infancia Y en la adolescencia Que somos tan susceptibles Por la misma inmadurez Por la misma edad ¿No? Entonces hay que tener Mucho cuidado Eso no es bullying Pero pues pudiera Permear Pudiera suscitarse También esto Ya cuando Se sale de control Exactamente Detonar Y más si la persona Es susceptible A eso que para uno No es tan No es ofensivo ¿No? Ya el bullying En sí mismo Es el acoso real ¿Sí? Es ya la violencia psicológica A través de la verbalización De los golpes De aislar a la persona En este caso Sobre todo Los niños y adolescentes Están sufriendo muchísimo Ya no nada más Como decías En la cuestión de la escuela En la convivencia escolar Sino ya también En redes sociales Que muchos niños Desafortunadamente Bajo todo criterio Normativo Ya están teniendo Redes sociales Su cuenta de Facebook Etcétera Cuando no tienen Ni la edad Por lo mismo Son susceptibles De cualquier comentario Y lo están teniendo Bueno Lo están teniendo Y están siendo ofendidos Aquí algo que comentamos Ale y yo Es que desafortunadamente Hay una Como una Correspondencia En cuanto a los números En cuanto a la violencia Intrafamiliar Que padecen los niños Actualmente Desgraciadamente A veces Los progenitores Con este Con estilo de vida Tan acelerado Que se tiene que llevar A veces Por generar el ingreso Económico Se están volviendo Con un temperamento Muy irascible Mechacorta Como decimos Cualquier cosita Imagínate Llegas a la casa Y los niños Pues son niños A lo mejor Y más Si no tienes La precaución De estar al tanto De sus deberes Del apapacho Que requiere todo niño Día con día El niño está también Necesitado de afecto Pero al mismo tiempo Ha tenido responsabilidades Que cumplir Y si no tiene Quien lo acompañen Pues obviamente El niño también Está alterado Está tenso Por la tarde de mañana Por lo que hizo Por lo que no hizo Etcétera Y como niño Que es Bueno Pues necesita guía Tú llegas del trabajo Todo el día Y el niño Hace su berrinche O tiene necesidades O lo que sea Y explotas ¿Qué pasa? Un niño violentado Tiene la posibilidad De desarrollar Tanto él mismo Ser el agresor Posterior Generalmente en la escuela Que está con sus pares Con sus iguales ¿Sí? O ser víctima Volverse Revictimizarse En otros ambientes Dependiendo la personalidad Del niño Y el tipo de violencia Recibida Entonces bueno Ojo Hay que checar Como papá y mamá Que realmente No se esté generando Violencia en el hogar Porque es la causa Al rato tu niño Qué triste Que siga siendo violentado Fuera de la casa Claro Si es triste ya Que dentro de la casa Esté violentado Imagínate una doble violencia Para tu niño Tanto tú lo violentas Como afuera Pues está pésimo ¿No? Eso quiere decir Eso quiere decir Que cuando papá y mamá No sabemos fortalecer Esa autoestima Y crecer un apego Saludable con nuestro O sea Podemos decir que los papás Tenemos la culpa De que estén buleando De alguna manera A nuestros hijos Porque no los estamos Nutriendo Y fortaleciendo Los ponemos débiles Exactamente Exactamente A mí me gusta manejar Responsabilidad ¿Verdad? Porque culpa Podríamos pensar Que el papá Lo hace a propósito Y generalmente No Generalmente Aunque el papá Y o la mamá Sean violentos Generalmente No lo hacen Con la intención De que su hijo Lo sea ¿No? O de que el niño Siga siendo víctima A veces porque no Tienen consideracionalmente Esto ¿No? De que realmente Tenemos como padres Como educadores Gente que estamos A cargo de niños La tremenda responsabilidad De lo que tú haces Con el niño Como lo tratas Es como el niño Va a replicar Ese comportamiento Porque es lo que aprendió Y el niño imita Tanto el niño imita Como aparte Le cargas de un coraje ¿No? De una frustración De una rabia Que obviamente va a sacar En los que considera débiles ¿No? Claro Entonces bueno Pues ojo Para no estar perpetuando esto México ocupa Como decía Ale En la OCDE Que engloba 35 países Imagínense En 35 países México es el primer lugar Y también por ahí La UNICEF Está mandando también Esos datos O sea Estamos ante una situación Muy fuerte en México Y qué casualidad Yo diría Bueno la correspondencia México ocupa Primer lugar después de Siria Ustedes saben Terrible ¿No? La situación de Siria Constantemente bombardeada Bueno Pues imagínense México ocupa Segundo lugar después de Siria En muertes violentas Y México también ocupa Primeros lugares En violencia infantil 7 de cada 10 niños Son agredidos Y principalmente Por papá y mamá Y más por mamá Entonces bueno ¿Qué está pasando Con el vínculo? Como decía Ale El apego El apego Tenemos que generarlo A que sea seguro Un apego seguro Es un vínculo Del niño con su cuidador En este caso principalmente Y motivamos A que sea el papá y la mamá Pero si algo No se pudiera estar La mayor parte del tiempo Del día con tu niño Bueno Que si va a estar En un lugar Donde te lo cuidan O una nana En tu casa Etcétera Sepas elegir El lugar o la nana Porque va a establecer Ese vínculo ¿Sí? Con esa persona Que lo está cuidando Entonces que la nana Que las cuidadoras También tengan comprendido Las educadoras Las maestras Todas las personas O educadores O maestros La abuelita El tío Quien los esté cuidando ¿Verdad? Tiene que comprender Que la manera En que va a establecer Ese vínculo Va a afectar muchísimo Para toda la vida El niño Y uno de los síntomas Nada más Es el bullying ¿Y cómo te puedes dar cuenta Que ese apego Que se está desarrollando Porque a mí alguna vez Me tocó ver En el aeropuerto De la Ciudad de México Iba una familia Iba la abuela Con una bebé De dos años Y la iba jaleñando Muy feo Y de repente Llegando Al café Para la fila del café De repente Vi como la señora Agarró Y la estrelló así Entonces La verdad es que yo Sí me enojé muchísimo Y le empecé a decir Oye este ¿Por qué le haces eso A la niña? Y la señora Se volteó la mamá De la niña Y dijo Oye Bueno es mi abuela Me ayuda a cuidar Y dije Pues ahí estaba tan enojada Y dije Pues búscate otro cuidador Porque mira O sea Le digo Llevo formada Cinco minutos Y de verdad Literalmente Presencié Tres agresiones Fuertísimas De una señora De una señora Con una pequeña De dos años Que aparte A la hora de agarrarla De la mano La jalaba hacia arriba O sea Ni siquiera era como Para bajar el brazo Porque el largo del bebé No era tan Entonces decir Bueno La alzada La alzada O sea Vivimos una época En la que muchas mamás Trabajamos Muchas mamás No podemos estar en casa Con los niños Porque pues es muy difícil Que te alcance el dinero Yo como mamá ¿Cómo me puedo dar cuenta Que no hay un vínculo O un apego saludable Entre mi hijo O mi hija Y su cuidador? Ok Lo primerito Lo que tú dices Ale Observar cómo tratan al niño Y no cegarse Que porque si es mi mamá Que porque si es No sé quién Etcétera No cegarse Realmente lo más importante Es el interés superior Del menor Del niño Y un niño No puede crecer saludablemente Integralmente incluso Imagínate De por sí en la casa Hay riesgos La casa es un lugar De accidentes constantes Imagínate si tú Aparente cuidador De tu hijo Y digo aparente Porque eso no es cuidar Eso es maltratar Eso es estar nada más Cohabitando con tu hijo En tu casa Donde los dejes Pero no es cuidarlo Cuidarlo es proporcionarle Los satisfactores Que requiere el niño Y de los más principales Además de la alimentación Obviamente Tal cual Es el cuidado afectivo Es el sentirse protegido Otro factor El niño Cómo está actuando Ante ese supuesto cuidador Y habla con tu niño Generale confianza De que tú le vas a creer Qué está pasando Porque eso es lo que uno ve Los golpes físicos Que la gente hace Y peor cuando hay una Equivocada Diríamos alianza Entre la mamá y el cuidador Como en este caso que comentas Bueno Dentro del bullying Dentro de lo que ocurre Como bien mencionabas Ha habido casos De suicidios Por bullying Porque ya no solamente Con esto de las redes sociales Ya no solamente es el bullying Que se hace en la escuela Entonces eso ya Abarca O ya se va más allá Y empiezan a bulear al niño O a la niña En las redes sociales Y ha llegado A ocurrir Que se suicidan Ha llegado a ocurrir Que en los mismos niños No miden el bullying Que hacen Y llegan a matar Sí Al otro niño Este De qué manera Porque si tú Tú en casa Tienes que como padre Tienes la responsabilidad De estar pendiente De tu hijo Pero de qué manera En la escuela Porque la mayor parte De todo eso Se genera en la escuela Y muchas veces Y perdón Pero son escuelas de paga Donde los maestros Entonces es como Me pagan una mensualidad Bastante fuerte Y son parte del patronato Pues no le puedo decir Nada al niño Y ha ocurrido Sí, ha ocurrido Aquí primero Tenemos que crear Una colaboración Entre padres de familia Directivos y docentes ¿Por qué? Porque todos buscamos El bien del niño De los alumnos En este caso Hablando de escuelas Entonces realmente Que se genere Una comunicación franca Abierta en confianza En donde esté por entendido Que el interés del menor Es lo que nos ocupa No estar tapando situaciones Y eso sí, también Que los papás se abran Porque me he dado cuenta Que en estas últimas décadas Los papás ven A los directivos A los docentes Como enemigos ¿Sí? Que si el niño Realmente en justicia Se sacó un 8, un 6 O reprobó ese examen O materia Se van contra el maestro Porque ¿Cómo es posible? O sea Aquí no está habiendo Una colaboración de adultos Claro Se tiene que buscar El bien del menor En todo ámbito Y uno precisamente Primero se va a guardar Su vida obviamente En donde esté el niño Entonces se hacen De la vista gorda Por lo que comentas O por otras razones Y aquí a veces Es por miedo incluso Por miedo a que el papá La mamá Vaya a sacar a ese niño De la escuela Porque le están llamando A platicar Papá, mamá Tu niño está ofendiendo Está atacando A otros compañeros Por favor, vamos a hacer Un trabajo colaborativo Entonces eso El papá se enardece Y en lugar de decir Gracias maestra Vamos a poner remedio Entre todos ¿Cómo nos podemos Ayudar mutuamente? ¿Por qué? Porque no necesariamente Sacar al niño Porque te dan una queja Las quejas siempre han existido Los niños son niños Requieren guía Y un niño violento Es simplemente Está teniendo un comportamiento Que es un signo evidente De que algo está pasando En su interior Y todos podemos ayudar A resolverlo Aquí dice Yo Oropesa Golden Los padres somos Causales No culpables Porque por ignorancia Muchos padres No sabemos educar Con amor Pero con límites No es necesario maltratarlos Este Gaspar Romero Y a veces uno juzga Sin saber Y tachamos a los niños De berrinchudos Si los niños padecen autismo O algún otro tipo de trastorno Sí, pero pues en este caso Lo que estábamos mencionando Es este A los niños que son maltratados Acosados en la escuela Por ejemplo En la escuela Ah, perdón Este Saludos a todos El tema difícil Pero lo más importante Es aceptar críticas constructivas Para el bien de los menores Es cierto Sí Porque después No, no Este Los papás Si van y te dicen Ay, fíjate que tu hijo No Mi hijo es un ángel Justo Justo es lo que yo quería decir Que a veces también como papás Tenemos que quitarnos esa venda A mí me ha ocurrido Que en tres ocasiones Que he tenido que ir Con algún padre o madre Oye, es que fíjate Que tu hijo está haciendo esto No, para nada Y no Y entonces a veces Aplica perfectamente bien La frase de que no hay peor ciego Que el que no quiere ver Entonces también como padre Bueno, yo como madre de familia Pues sí hacer una atenta invitación A que también este Como dices No lleguemos a nuestra casa A cohabitar Tenemos que llegar a convivir Que cuando nos den críticas Tomemos lo positivo A nadie nos gusta recibir quejas A nadie nos gusta que nos digan Que nuestro hijo o nuestra hija Se porta mal O sea, yo A mí también O sea, ahora que hizo Y dices Sí, híjole Pero también tienes que aceptar Con esa humildad Que te están dando una información Que te puede ayudar A prevenir algo más grande No Exactamente O sea, hay que tomarlo Como un agradecimiento Sí, no es agradable A mí me ha pasado Si se han quejado De mis hijos conmigo No es algo agradable Pero yo sí agradezco Que me lo digan Y ojalá todos tengamos Esa humildad ¿No? O sea, porque es verdad Lo que comentas, Armando A veces en ciertos colegios Hay niños que son intocables Pero también es cierto Que a veces los niños Que más bulean Hablas con sus papás Y son una pared Exactamente Después es como Dice Como bien dices No hay peor que sea O que no quiere ver La mayoría de los padres Conocen a sus hijos La mayoría Y saben Hasta dónde Pueden ser capaces Y bueno, el indicador Si viene una persona Y te dice Oye, tu hijo Medio le piensas Pero si ya vienen Dos, tres, cuatro Pues ya es un indicador De que quién está mal ¿No? O sea Así es No se pueden poner De acuerdo a todo el mundo Como para fregarte la vida No, así es Sí Y lo que decías De los suicidios Híjole, a mí me ha impactado Tanto cuando leo Una noticia de estas Y bueno, retomamos ¿No? La infancia y la adolescencia Son etapas tan vulnerables Del ser humano Donde importa muchísimo Lo que te dicen los demás Claro Ya cuando eres adulto Tienes callo O estás ya maduro Y bueno, tomas De quien viene la situación Y a veces Y en humildad Lo tomas o no lo tomas Y te sigue importando Eres ser humano Estás vivo y tienes sentimientos ¿No? Pero imagínate de niño Y de adolescente Donde tus amigos Es lo más importante Lo que digan ellos de ti Lo que el grupo haga contigo Que no te Que te rechaza Que no te dejan jugar Para ti es una tragedia Entonces bueno Hay que tener mucho cuidado Con eso Lo que hacen Directamente Y a través de las redes Importa muchísimo Yo exhorto a los papás A que siempre estén Con ese vínculo Ese apego sano Comunicándose Confiando Guiando a los hijos Porque Y decirles así Por la empatía Hijo A nadie nos gusta Ser atacados Ser violentados ¿No? Qué triste Hay niños más sensibles Cuidado Porque a veces En broma Decimos cosas Porque los niños Luego también Quieren bromear Pero no están En la etapa Para eso Porque son más susceptibles Exactamente Entonces cuidado Porque no podemos saber Lo que ese niño Y esa niña sienta A lo mejor Si aquí te dicen eso O te hacen eso No te duele Y aparte Pero somos individuos Perdón Desde casa Después Porque después Es que es un brutito Después no entienden Entonces desde casa Ya van Lo estamos etiquetando Entonces ya en la escuela Pues ya también Es etiquetado Como de brutito Si en su casa Se lo dicen E inconscientemente Quiere corroborar La expectativa Claro Entonces cuidado Eso es muy cierto Eso es algo que La verdad A mí me duele Porque lo he visto luego Yo inclusive Alguna vez Lo llegué a hacer Hasta que alguien Me hizo la corrección Y aprendí O sea no Qué tonto eres O que no hagas Qué estúpido No O sea que un papá O una mamá Le diga a su hijo Esto Es la peor agresión Peor que un golpe Porque el niño Se lo graba Mi papá dice Que soy un estúpido O que soy un tonto Y el niño Ama tanto a su papá Ama tanto a su mamá Que va a hacer todo lo posible Para ser un tonto Y un estúpido Porque pues ni modo que no Entonces hay que aprender A corregir Sin etiquetar O sea porque sí A veces dan ganas De decirles hasta de lo peor Pero no le vas a decir eso Simplemente En vez de decir Qué tonto No hagas tonterías En vez de decir Qué estúpido No hagas estupidez Es un cambio de palabras Pero de verdad Es radical Porque ya no lo estás etiquetando Y otra cosa también importante Yo siempre hablo de lo que veo Alguna vez en un lugar Me tocó ver a un niño Que se estaba portando muy mal El hermano mayor Trataba de como que De calmarlo Y la señora Era muy agresiva con él Entonces yo fui y le dije Oye porque este A veces me expongo Que me vayan a decir de cosas Entonces este Fui y le dije Oye es que tu hijo Necesita afecto Como que veo que Lo regañas mucho Y me dijo Es que no soy su mamá Soy su tía Su mamá lo abandonó Y yo lo cuido Entonces decir Bueno si tú eres la tía Si tú eres la abuela Si tú eres lo que sea Significa que En la vida de ese pequeño Tú eres el cuidador principal Y de ti depende Ese apego Entonces si no hay papá Si no hay mamá Entonces tía Abuela O persona que llegó A la vida del niño Por lo que sea En ti depende Generar ese apego Y si ese niño Está portándose mal Es porque necesita Que lo abraces Porque necesita Que le digas Que lo quieres Porque le digas Que valoras Lo que hace Reconoce sus logros Y que no le digas Que es un estúpido Y que es un tonto Igual que otras personas Sino que es No hagas tonterías No hagas estupideces Incluso podríamos evitar Hasta esas palabras Refiriéndote a los actos ¿No? Porque de alguna manera Pues son palabras Fuertesonas A lo mejor entre adultos Pues bueno Las podemos capotear Pero bueno A los niños Efectivamente como dice Ale No diferenciar Entre la agresión del niño Y la corrección De la conducta Vamos a fijarnos En qué conductas Tenemos que remediar Y corregir Pero no centrándonos En el niño Por ejemplo Algunos papás Que de repente decían O dicen O tienen el gesto De hazte para allá Ya no te quiero No me tienes contento Ya no te quiero Ya me tienes harto El niño lo estás minando En su autoestima Porque se siente Ya no amado Rechazado ¿Sí? Por algo que hizo mal Y el niño está para aprender Bueno todos estamos para aprender A veces nos equivocamos Y que nos corrijan Perfecto Pero centrados en la conducta Hijo Esto se puede hacer mejor Esto así no ¿Cómo crees que se puede hacer mejor? Y el niño solito va A darte la respuesta ¿No? En amor y en disciplina Claro Nadia Ale Este es un tema muy extenso Muy interesante El tiempo es corto Este Gracias por haber venido Gracias por platicarnos De esto Y bueno En casita Como bien este Lo comentaban las dos Este Acérquense más a sus hijos Vean tanto si se portan mal O si sienten que Que los niños son muy retraídos Para ver que es lo que está pasando ¿No? Porque pues todo viene De De casa Y bueno En la escuela pues también Muy pendientes Este De De todo esto Muchísimas gracias Por servirles Y bueno Vámonos a un breve corte comercial Pero regresemos con mucho más Tenemos a Roger Vamos a entrevistarlo Y muchas cosas más Hola que tal Soy Araceli Baizabal Y me da muchísimo gusto Saludarles el día de hoy Les recuerdo que nos vamos a estar viendo De lunes a viernes De 2 a 3 de la tarde Le tendremos información local Nacional e internacional Lo más importante Para que esté usted Muy bien informado De 2 a 3 de la tarde Por Abacon.tv Y Araceli Baizabal.tv Los espero No me fallo Hola muy buenas tardes Yo soy Minerva Cobos Las y los invito Para que todos los martes Nos vean y nos escuchen Por este canal En su programa observatorio Hecho para ustedes No nos fallen No nos fallen Entendiría que ahora yo No tuve suficiente fuerza No Para levantarte la voz Y decir cosas Y decir cosas horrendas Disculpa por favor Por favor Por favor Siempre te dije Lo bonita que te ves Cuando caminas con mis pies Aunque hubo veces que sin quererme transformar No sabes No sabes cuánto me dolió No sabes cuánto me dolió Más que un golpe Tu traición No debí llamarte así Tal vez estarías aquí Y aunque te vayas lejos Y aunque te vayas lejos Te iremos juntos Te llevo Muy dentro Para los Futuros tiempos Futuros tiempos No sabes cuánto me dolió Más que un golpe No sabes cuánto me dolió Y aunque te vayas lejos No debí llamarte así Tal vez estarías aquí Y aunque te vayas lejos Te iremos Te iremos juntos Te llevo Muy dentro Para los Futuros tiempos Sobra decirte amor Pues aunque hubo malos ratos Perfectamente sé Que no hay mil veces Tú te morirías Por mí Yo por ti Yo por ti Muchas gracias Roger Vente para acá para platicar Mientras tanto vamos a mandar saludos A Gabriela Ramírez Barradas Este a Valeria Cortés A Gaspar Romero También saludos Misimado Y Ay se me perdieron Tenía yo más saludos por acá Se me perdieron ¿Por qué se pierden? No sé pero viste que pasa Mira se pierden Sí Qué raro Bueno pues saludos a toda la gente Que nos está viendo No es que no le querramos mandar saludos Pero hace Tres minutitos Tenía yo varios saludos aquí Y se me pierden ¿Ya? Sí a mí me pasa lo mismo Aparecen algunos ahí Que yo no los tengo Sí no sé por qué ocurre Pero bueno Roger Platícanos mi estimado A ver Este Qué padre Qué padre rollo traes Traes un rollo acá Bien Bien No sé cómo decir Místico Sí como que lo escuchas Y es así como Relajante Ándale esa puede ser la palabra Relajante Escuchar de tu música Platícanos un poquito acerca Gracias Pues nada Mi proyecto como tal Nace en la ciudad de Puebla En el 2014 Yo soy de aquí del puerto de Veracruz Pero yo me fui en 2012 de la ciudad Me fui de viaje un tiempo Y ya de ahí me fui a estacionar a Puebla Ahí fue donde algunas canciones que presentamos el día de hoy nacieron Y bueno nada Empezó como bueno vamos a tocar en bares Vamos a hacer música ¿No? Y presentarle a la gente lo que sentimos ¿No? Lo que vamos viviendo Lo que me van platicando Lo hacemos canción Y lo mostramos ¿No? Pero pues ya con el paso del tiempo Se fue haciendo pues un poco más grande Fuimos tocando en otros lugares Luego me mudé a la ciudad de México un tiempo también Y bueno ya hasta hace poco o hace tres o cuatro meses Pues formé ahora sí la full band con todos los músicos Entonces pues ya se volvió otro rollo diferente Y es lo que me agrada del proyecto Que son dos facetas La faceta solo con mi guitarra Y es un sonido como dices relajante Pero también lo oyes con la full band Y es un giro totalmente de 360 grados Eso es en un evento hace dos o tres meses creo ¿No? Bueno el último que tuve con la banda Fue en la ciudad de Querétaro En el festival del vino y los colores hace dos semanas Exactamente dos semanas Y hace dos o tres meses Hace dos semanas y es cierto Es que bueno este César Chiquito que lo sigo Es mi bajista de hecho Es tu bajista exactamente Entonces por eso supe que habías estado en ese evento Pero si hace dos semanas ¿Sabes qué? Conmigo el tiempo El tiempo es relativo Es relativo Hermano de Peter Pan Es hermano ¿A dónde quieres llegar con tu música? Pues ahora sí que empecé a hacer música porque me gustaba ¿No? Porque me sentía bien Porque sentía que era lo mejor que sabía hacer De varias cosas que he aprendido a lo largo de mi vida Pero pues yo creo que a cualquier oído que esté abierto a escuchar lo que tengo que contar ¿Sabes? A cualquier persona que le pueda ayudar algo de lo que hago Para mí me llena más el alma que las bolsas Siempre lo he dicho ¿Sabes? Entonces pues ahora sí que a donde nos lleve ¿No? Estuve, empezó en Puebla, me llevó a México, ahora nos trajo a grabar a Veracruz A finales de año nos vamos para España Entonces sí, no sé a dónde nos va a llevar honestamente Pero esperemos que a buenos lugares y a gente que lo abrace bien ¿No? Que lo reciba bien Roger ¿Y cuál es la meta? La meta pues seguir haciendo discos ¿No? Seguir haciendo música Me encanta viajar Creo que una de las cosas que más me agrada de mi trabajo es poder viajar y conocer mucha gente Lugares nuevos, nutrirme mucho de experiencias ¿No? Sobre todo Oye, tus canciones obviamente son inéditas, son tuyas ¿Tienes disco o vas a grabar disco? ¿Qué es lo que quieres hacer con tu música? Ok, bueno, ahorita tenemos el primer disco que hice aquí también en la ciudad de Veracruz Me gusta mucho grabar aquí por el tema de la playa, el calor, las personas conocidas con las que puedo trabajar ya de años Claro Entonces, bueno, ya tenemos ese disco, se llama Edonista, están todas las plataformas digitales Spotify, YouTube, iTunes Y tenemos un EP también que está por ahí en las mismas plataformas Ahorita estamos grabando el segundo disco de estudio que va a contener 11 canciones Se llama Orgasmo en la cocina Y bueno, ya se está cocinando por allí como dicen ¿No? Y bueno, ya tenemos también pensado para finales de año que estemos de gira por España Hacer un pequeño disco en vivo por allí ¡Qué genial! ¿A qué parte de España vas? A Madrid A Madrid Podríamos aprovechar y... Nos vamos en bola Me avisan nada más y ya saben que por allá tienen su casa O sea, a filmar y eso Oye, ¿cómo definirías tu música? ¿Mi música? ¿Sobre qué contexto? Sobre el contexto musical ¿Cómo la definirías? Sabemos que es música indie porque es independiente ¿Pero qué género le darías, pues? Pues fíjate, he ido a muchos lugares Me han dicho que es folk Me han dicho que es pop rock Yo digo que es rock seco, así Pero ahora sí que se lo dejo a la gente, ¿sabes? No, la gente a veces no es muy experta igual que yo en géneros musicales Y lo pueden abrazar, ¿no? De la manera que ellos lo puedan interpretar Porque pues cada artista cuando muestra una obra No solo en la música Pues ya esa obra deja de ser del artista, ¿no? Y es de las personas Y esas personas la pueden malear como si fuera arcilla Y darle la forma y el nombre que quieran Cada persona desde su perspectiva ve algo, ¿no? Exacto Roger, a la hora de componer ¿Necesitas que baje una música inspiradora? O que en algún momento se te ocurran cosas O podés decir Bueno, me vas a sentar a escribir algo, tranquilo O sea, ¿lo domina vos o te domina? Pues fíjate que ahorita ya he ido dominando un poco más ese tema de la composición Porque antes era como Pues estoy dolido Hace diez años El amor La mujer fue una parte muy latente en cuanto a inspiración para hacer canciones Hace un año, dos años, era como Me ponía a jugar con la guitarra Y en quince minutos encontraba una tonada, una melodía Le ponía una letra y ya salía una canción, ¿no? Que yo decía Pero porque les gusta a las personas y no tiene tanto esfuerzo como esa que la trabajé por meses, ¿no? Pero es lo que te digo, ¿no? O sea, ya las personas Pues es muy subjetivo el gusto también, ¿no? Pero sí, la inspiración en base yo creo que es la vida La experiencia propia Y también pues lo que nos van contando en el camino, ¿no? Las personas, lo que nos dejan Porque todas las personas nos dejan algo ¿Qué es más fácil para ti? ¿Hacer primero la música o la letra? ¿O van de la mano? Pues fíjate que casi siempre, siempre, siempre me pongo a hacer la música primero, ¿no? Estoy con mi celular en una nota de voz Y voy en la calle Incluso aquí salieron muchas canciones en Veracruz Caminando cuando iba en la prepa Y en una nota de voz Tarareo algo Lo convierto a acordes en la guitarra Y ya que tengo la música como 80% estructura Ya trabajamos la letra Pero me ha pasado también que muchas canciones que quiero muchísimo Han salido primero la letra, ¿no? Entonces... O la experiencia en sí La gasolina La gasolina Qué interesante, Roger Y qué bueno ¿Cómo te ves de acá a 5 años? Pues... Un poquito más gordillo Yo creo No, pero... En cuanto a lo musical Pues... Seguir haciendo música Viajando Conocer gente Tocando puertas Y bueno... Ahora sí que... Me gusta... Me gusta que haya un poco de misterio sobre el camino Para no saber qué va a pasar, ¿no? Me gusta que las cosas me tomen por sorpresa Pero... Me gusta estar preparado para ellas Perfecto ¿Redes sociales? Estamos en todas las redes sociales Como Facebook Twitter Instagram Como Roger con Y Rodríguez Oficial Igual en Spotify Las plataformas digitales como YouTube Estamos como Roger Rodríguez Nada más Perfecto Pues muchísimo éxito Te invitamos para que se despidas de nosotros con otra canción más Entonces... Muchísimo éxito Gracias por haber venido Y pues ya sabes que aquí tienes las puertas abiertas Gracias Entonces te invitamos a que pases al escenario Gracias Mientras nosotros nos despedimos Gracias, Roger Gracias, hermano Y bueno, mi estimado Ya llegó el momento chingüengüechón del día Llega el momento de despedirnos Llega el momento de... De comunicarles Que mañana nos reencontramos Mañana miércoles Ombligo de la semana ya ¿Cómo se pasa el día volando? Quiero buscarlos Los saludos Saludos a Maengo Que nos dio la pintura Que también nos mandó saludos Pero yo no me acuerdo quién es más Espectacular Bueno, mañana ya lo que escribieron Y no lo dijimos Ya mañana tienen la cita obligada A volver a escribir Y ahí vamos a decirlo con... Doble lo vamos a decir Por hoy y por mañana Exactamente Mañana va a ser el grupo Fénix Aquí con nosotros Así que no se lo pierdan Va a estar muy padre el asunto Y muchas cosas bien interesantes Y mañana les prometo Ahora sí, les prometo Que les voy a dar la segunda parte De las joyas perdidas De los videojuegos Espectacular Así es Así que nos reencontramos mañana A las 9 de la mañana En punto Con lo que les acaba de contar Armando Y muchísimo más Uy Como siempre En Daniela 11 Y lo que se te antoje Nos vamos con Roger ¡Woo! 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 Desperté Con el alma tope de tu piel Y soñé Y soñé Que no te irías porque te encontré Ayúdame No puedo más No puedo más Debo gritarte pronto la verdad Que ya no sé cómo estar Si tú te vas Si tú te vas de la ciudad Y déjalo a la suerte Que hoy me alegra verte Si al final es para ti Y para mí Ya se sabrá Y tómalo con calma Y no te asustes de lo que Tú vas a oír Que ya eres todo lo que quiero Para mí Desperté Con el alma al fil otra vez Y pensé, que tú estarías porque te encontré, ayúdame, no puedo más. Debo gritarte pronto la verdad, que ya no sé cómo estar, si tú te vas de la ciudad. Y déjalo a la suerte, que hoy no alegra verte, si el final es para ti, para mí ya se sabrá. Y tómalo con calma, y no te asustes de lo que tú vas a oír, que eres todo lo que quiero para mí. Y déjalo a la suerte, que hoy me alegra verte, si el final es para ti. Y para mí ya se sabrá, y tómalo con calma, y no te asustes de lo que tú vas a oír, que eres todo lo que quiero para mí. Y tómalo con calma, y no te asustes de lo que tú vas a oír, que eres todo lo que tú vas a oír.